1. Hola, muy buenas noches. Esteban Pinto desde Chile. Hola Esteban, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en nuestro canal. Bueno, Esteban. Muy bien, Esteban. Muy bien. Preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Todo lo que quieras decir. Bueno, muchísimo gusto. Antes que nada, agradecerte esta instancia donde te tomas el tiempo un poquito de contar la historia de algunos de nosotros que hemos podido vivir del parkour. Y nada, compartirla de manera así, tan relajada, comiéndose sus cabritas ahí y poder dialogar tranquilo, es maravilloso, ¿no? Me presento, bueno, mi nombre es Esteban Pinto, para los que no me conozcan. Practico parkour hace, qué sé yo, poco más de 15 años. Vivo, respiro, me he dedicado a esto con todo el cuerpo, con toda la energía hace mucho tiempo, así que estoy como un libro abierto, como te lo mencioné, para poder contarte y responderte a todo lo que tú quieras. Bueno, Esteban, ¿qué edad tenés? Tengo 29 años. 29 años. ¿Y hace cuánto conociste el parkour? ¿Cuánto llevas entrenando parkour? Lo conocí. Por ahí, cuando tenía 14, 15 años, comencé a conocer el parkour y nada, lo conocí. Y me imagino que, como la mayoría de que hace 15 años, ¿no? A través de, me tropeé a alguien en la calle, ¿qué estaba haciendo? Y después empecé a indagar un poquito más, a verlo en algunos foros, en YouTube, y así. O sea, lo conocí con todas las limitancias que tenía en ese momento. No conocía mi cuerpo, no tenía idea qué era cualquier tipo de técnica, ni nada por el estilo. Solamente vi a alguien, me iluminó y de ahí en adelante nos lanzamos. Ah, qué bacano. ¿Y cómo entrenás o con qué grupo empezaste? O sea, cuéntanos de la historia de tu parkour, cómo fue conociendo, cómo fue evolucionando tu parkour, hasta el momento de qué haces ahora y hoy en día. La historia, yo creo que por ahí soy como de la generación, de la segunda generación de parkour en Chile. La historia del parkour de nuestro país es muy zonal, como que se divide por zona, ¿no? Zona norte, zona centro, zona sur. Yo soy de Rancagua, que es un poquito más hacia el sur de la capital de nuestro país, de Santiago. La verdad es que cuando comencé a hacer parkour, me encontré con esta escuela de chicos que eran como muy puristas, que realmente se entrenaban de manera muy disciplinada. Qué sé yo, nos juntábamos a las 6 de la mañana en la motivación a comenzar a entrenar, a veces un poco antes. No terminábamos hasta las 10, 11 de la noche. Soy de la generación de chicos que realmente se enfrentó en esa línea, en ese borderline de los que hacen mortales no hacen parkour, que se llama free running, que se llama, qué sé yo, poniéndole nombres de todo tipo. Y me tocó un poquito interactuar con eso, ¿no? De ser como de la generación de chicos que empezamos a tomar esos riesgos de hacer acrobacias en la calle. Hacer lo posible, ¿no? Por poder adquirir estas habilidades que en ese tiempo no se veían. O se veían muy poco, eran muy pocas personas. De hecho, la primera generación de parkour que yo conocí eran admirables. O sea, tú los veías en la calle haciendo un wall flip, un spin wall, o saltar un auto de un cong y era, uff, impresionante. No era como lo máximo que podías ver en ese tiempo. Y, nada, fue una época muy bonita descubrir el parkour y especialmente con toda esta filosofía que venía detrás. Me topé mucho más con la filosofía de Urban Free Flow, no sé si la recuerdas bien. Eso es otoño, verano, invierno, primavera que pasaba el ser humano antes de conocer y respetar su cuerpo. El ser y durar, el entrenar, repetir, repetir, repetir hasta que saliera. Y así, así hasta el día de hoy me imagino que tomé ese hábito, esa conducta continua. Y es muy introspectiva tratar de no perderla, ¿no? Qué bueno. Nosotros te vimos en un video que se llama Spirit Tour, que es un movimiento creado por Dani y la Vaca. De hecho, sé que conoces también a Dani y la Vaca. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y cómo es conocer, digamos, a un atleta de renombre como la Vaca. La verdad es que fue la primera vez que conocí a Dani, vino a Chile. Y cuando vino a Chile, la primera vez que conoces a alguien del extranjero, que se mueve de la manera que se mueve él, ¿no? Que te hace ver posible las cosas que tú crees que son realmente imposibles. Lo ves como un dios. ¡Oh, Dani y la Vaca! Pero realmente no... Él llegó con otra perspectiva, llegó muy humilde cuando lo vi en Chile. Y después, cuando tuvimos la oportunidad de comenzar el Inspite Tour, que comenzó en Brasil y terminó acá en Chile, estuve casi dos meses y medio viajando con él, con su familia, con su mamá, con su papá en Provencio, que el padre descanse, con Ceddy, que siguió su hermano. Y la verdad es que son personas como tú y yo, que realmente tienen convicciones súper claras. Él es muy, muy religioso. Realmente, él de verdad cree en su corazón, en su mente, que Dios lo cuida, que cuando él se desplaza, se desplaza súper tranquilo porque sabe que lo que él representa con su movimiento ilumina al resto de la gente que lo puede observar y compartir con él. Entonces, realmente en esos dos meses que pude viajar con él, y no solamente él, sino que eran 45 changos de todo el mundo, que eran realmente espectaculares. Nos dimos cuenta que no importaba el idioma, no importaba el color, no importaba nada. El movimiento nos conectaba y cada vez que podíamos pasar visitando a cada una de las comunidades, solo aprendíamos eso, aprendíamos a la sencillez, ¿no? A volver a los orígenes, pero al origen de por qué nos mantenemos unidos. ¿Por qué somos esa... cuál es esa común unión que nos hace decir a nosotros que somos una comunidad? Y nada, la pude palpar, la pude conocer a muchas personas, y nada, siento que Daniel y cualquiera de la comunidad de parkour en el mundo es solo un hermano más, y solo eso, es una persona que tiene la habilidad física, mental, emocional y energética como para poder iluminar al mundo entero. Vale. Vamos a tomar una foto para invitar a la gente. Bueno, a invitar, que bueno, esto igual se resube, pero pon tu mejor cara. ¿Listo? Me la pusiste difícil, ¿no? Vale. Esteban. A ver, a ver, a ver. Como muero la foto. Ay, qué pato. Bien, entonces, el Spirit Tour, ¿cuántos días duró? ¿Cómo fue, digamos, el tema de ahorrar o cuánto valía? ¿Cómo es poder participar en un Spirit Tour? Porque pues varias personas cuando vean los videos de Spirit Tour se van a motivar y van a querer algún día poder asistir. Claro. Bueno, cuando Inspire Tour es una comunidad de personas, una comunidad de líderes, que se encargan de detectar talentos, especialmente en comunidades, y potenciarlos. En el proceso chileno fue algo así como de 600.000. Bueno, te mencionaba, tenía un valor como de 600.000 en donde tú pagabas el bus que te trasladaba desde donde comenzaba el tour. Había un cronograma en donde mencionábamos en qué ciudades íbamos a estar, cuándo, y nada, al fin y al cabo tú te preocupabas de tu propia alimentación en el tour. No te ofrecían una alimentación porque había veganos, qué sé yo, celíacos y cosas así. Así que al final ellos te otorgaban con este pago el traslado, el hospedaje y el soporte que significa que te pasa alguna cosa, si tienes algún problema de salud, siempre hay un acompañamiento y todo. Claro, claro. No, más allá del seguro, cuando tú tienes ese tipo de viaje, cada uno se contrata su propio seguro, no es como que tú pagues y ellos te dan un seguro. Sino que tú al final pagas un costo que, siendo súper honesto, fue muy bajo, pagué muy poco dinero por estar dejando dos meses y medio. Y nada, el tour era viajar con estas personas de todo el mundo, llegar a un lugar, intentar participar en el evento que te recibía en esa comitiva de personas que lo organizaban. Y también interactuar con ellos y aportar, aportar desde tu propio talento, no solamente el área del parkour. Habían personas que eran músicos, habían personas que bailaban y así. Cada uno desde sus propios talentos detectaba otros talentos e intentaba motivar a esas personas a que compartieran eso con el resto de la sociedad para poder un poquito ser como esta, como por así decirlo, como esta barrera de personas que a través del movimiento, a través de la motivación siempre activa, tratan de un poquito desechar lo que te enseña la sociedad, las restricciones, los paradigmas, etcétera, para que aparezca una nueva generación de personas en el sentido. ¿Y qué ciudades visitaron en el Spirit Tour y en qué año fue? Esto fue el 2016. Fechas exactas, ya ni me acuerdo. Pero creo que fue así como diciembre, enero, febrero, más o menos. ¿Duró tres meses el Spirit Tour? Sí, de hecho, para algunas personas duró un poquito más porque había personas de Europa, de Alemania, de Asia, de Norteamérica, muchos sudamericanos que, como te digo, comenzamos en Brasil, nos fuimos trasladando desde San Pablo hasta Río, de Río, Curitiba, de Curitiba a Islas Domén, de Islas Domén a Iguazú, de Iguazú, Uruguay, de Uruguay, Argentina, de Argentina. Empezamos en Buenos Aires, después pasamos a Córdoba, luego pasamos a Mendoza y luego pasamos a Chile. Y en Chile fue primero Rancagua, luego Santiago, al Paraíso Viña del Mar, y de ahí se empezaron a ir a distintos lugares. Otros se fueron a Perú, otros se fueron a Bolivia, otros quedaron acá en Chile dando vueltas, etc. O sea, el Tour, para cada uno, el Tour fue como dos meses y medio, tres meses, y a otros se les extendió casi medio año. ¿Cómo fue el Esteban antes del Tour y después del Tour? Uf, qué buena pregunta. El Esteban antes del Tour tenía las convicciones claras, pero pasaba eso mismo, que el hecho de ver a las personas como intocables, como superiores, como realmente no sentirte de corazón igual al otro, te limita mucho mentalmente. limita tu perspectiva, limita tu credibilidad en lo que estás haciendo. Muchas veces pasa como ese clip del Urban Free Flow, ¿no? Que llegabas a un invierno en donde tenías que cuestionarte todo, porque es cíclico, ¿no? Pasa una y otra y otra vez. Y si no había una convicción clara, especialmente con todos los problemas que conlleva la vida, ¿no? Sentía que era una cuerda floja. Pero después del Tour me quedó muy claro lo útil que somos para la sociedad. Y nosotros como actores sociales, indiferente a que seamos atletas casi, por cómo tenemos estos hábitos de vida, ¿no? De entrenar. Como personas iluminamos muchísimo más. Nuestros valores, nuestra cultura, nuestras representaciones. La forma en cómo nosotros de verdad nos acercamos a la gente es algo que se ha ido perdiendo. Algo que realmente solo lo ves en pequeñas comunidades. Y desde la nada aparecer con gente de todo el mundo que a veces ni siquiera sabías cómo comunicarte, pero llegabas a un lugar, bastaba un par de desplazamientos y se sentía ese cariño, ese calor. Era casi como si fueras hippie, ¿no? Era así como... Era increíble, hermano. Realmente el Esteban Pops y el Paisur quedó con una misión. Una misión súper clara. Y eso fue no dejar de iluminar, no dejar de creer en ti, no dejar en dar cabida a que los problemas de la sociedad, la política, la religión, interactuara con tu propio estilo de vida, con tu forma de ser. Muy por el contrario. Ojalá esas mismas formas de ser se conectaran con muchas otras porque te hace crecer, te hace crecer tu círculo de confort. Gente, ya no sientes que solo tu ciudad es tu casa ni tu país es tu casa, sino que el mundo es tu casa. Y tomas como una responsabilidad. O sea, vas caminando por la calle, recoges papeles, lo vas botando, te cambia. Te cambia muchísimo lo que es el turismo. Qué bacano, qué bacano. Se me ocurre otra pregunta. ¿Cómo es la filosofía del parkour que maneja Esteban? O todos tenemos una forma de ver el parkour de una manera diferente, pero ¿cómo la ves tú? ¿Con qué filosofía? ¿Cómo sentís el parkour más personal? A nivel personal. No me considero, soy de las personas que se trata de acercar mucho a buscar la verdad a través de la palabra. Muy por el contrario, me he dado cuenta que para cada persona la verdad es distinta. Según su contexto, según su crianza, según su cumbre. Para mí el parkour lo es todo y a la vez no es nada. Para mí el parkour está en todos lados. Para mí el parkour me llevó a un poquito a respetar otras disciplinas deportivas, por ejemplo. A querer, qué sé yo, probarlo todo. El parkour para mí es como la conexión más clara en un lenguaje que no requiere de ser verbal. Que puede ser incluso hasta una mirada. O sea, sinceramente para mí el parkour pasó de ser un hobby a una forma de vida que en la actualidad no... Siento que es como cuando estudian, ¿no? Entre más lo vives, sientes que sabes menos. Entre más estudias, siento que me falta más información, que sé menos y que es muy extenso. Entonces tratar de ponerle así como un paradigma de lo que es el parkour y contártelo con mi historia. O sea, yo cuando conocí el parkour era, no sé, casi ya lo llama casi, así como entrenándose a través de desafíos entre personas. Cada vez tú veías a tu amigo que hacía una hazaña y nos matábamos todos hasta que lo lográbamos. Después pasó que entre amigos empezamos a discutir cosas muy estúpidas, problemas de ego, etcétera. Nos separamos. Y cada uno que se fue a distintos lugares empezó a interactuar con otras personas y hacer crecer a un sinfín de otras personas que a su vez empezaron a crecer otras. Entonces, a nivel generacional, pasé de eso de tener seis, siete movimientos básicos, ahora admirar a mis alumnos que, qué sé yo, casta, guay, doble, giro, fan flip con, no sé, 360, y yo quedo así flipando, viéndolo. Y como que realmente tratar de desgastarse en decir qué es el parkour, a lo mejor prefiero decir qué es el parkour para ti, disfrútalo, pásalo bien, sé con secuencia. Bueno, hablemos ya, hablemos de una parte que tocaste, que es la parte de la educación del parkour como tal. ¿Eres entrenador actualmente? ¿Cómo empezaste el tema de la enseñanza? ¿Cómo empezaste a enseñar parkour? Y actualmente, ¿qué proyectos hoy, en qué proyectos estás? Mira, la verdad es que la vida me llevó a enseñar parkour. Cuando yo llegué al parkour, me topé con un tipo casi militar, se llama Ismael, le mando un saludo, que me trató como si yo fuese nadie. Así que me llevó físicamente al estrés máximo, a correr hasta que ya no pudiese más, a hacer flexiones hasta que mi cuerpo no pudiese, a hacer sentadillas, a saltar, a girarme cada vez más alto. Cuando yo conocí el parkour, realmente solo descubrí lo limitado que estaba. Pero también me enseñó con el tiempo y con todas las cosas que intenté, que las lesiones, los traumas, podían frenar un proceso por completo. Podían simplemente hasta estancar a una persona. Después es la persona que a mí me estaba enseñando y que más encima entrenaba a otros más, por una cosa de vida y por trabajo. Se tuvo que ir y los que quedamos nos empezamos a hacer cargo y la verdad es que el único que quedó ahí como empujando esta carretita era yo. Y empecé con las clases, el hábito que tenía o cómo entrenábamos, a continuarlo. Y nada, después pasó que yo fui papá a los 16 años, tenía que trabajar. Ya no podía dedicarle tanto tiempo al entrenar a otras personas porque hay que trabajar. Y dije, oye, ya aburrió de trabajar en distintas cosas. Estaba así trabajando acá en Chile, es muy dado al trabajo en lo viticinícola, en las frutas. Yo me aburrí de trabajar en talleres de bicicleta, recogiendo frutas de distintos tipos, etc. Y dije, oye, ¿sabes qué? Me gusta más hacer clases. Me gusta más cuando estoy con los chicos y nos matamos intentando ser más fuertes y ser más útiles en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y así fue como tomé la decisión de estudiar técnico deportivo, que fue la primera carrera que después de la educación media me pasé a la superior, ya que no me alcanzó para estudiar pedagogía en la educación física, que era como el sueño que tenía, ¿no? Y después de ese título, aparte de que en paralelo hacía clases en las calles, en las plazas, con los chicos que entrenábamos en ese tiempo, en el Patricio Meki, en donde ahora está el Park Foot Park, empecé con técnico deportivo a descubrir la teoría del entrenamiento, la psicología, la anatomía, el que todo tiene un proceso, el que a veces hacer mucho no quiere decir que vas a estar teniendo un real desarrollo en el proceso. Y empecé a aplicar esto en colegios. No puedes llegar y hacer clases en un colegio que en Chile, tienes que tener un título que te permita. Y el título que yo saqué como técnico deportivo me permitía entrar a los ACLES, a las actividades extracurriculares, ni siquiera en la hora de clases propiamente tal, sino que lo que se hacía después de clases. Y tuve la suerte de llegar justo con un grupo de chicos que estaban entrenando en un colegio, que eran estos suicidas, ¿no? Estos que, profe, préstenos las colchonetas, las ponemos, va, mortales, 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 mortales hasta por si acaso, y por los codos, por los ojos, por la oreja, por todo, por mi viniese, ¿no? Entonces ahí llegué yo y les dije, no, vamos a empezar a ordenar el cuento, acá nosotros tenemos que entrenarnos, hay una teoría del entrenamiento que dice que eso está mal, si a alguno de ustedes les pasa algo, el director, la directora nos va a quitar el espacio, las herramientas, pongámonos metas. Y la primera meta que tuvimos fue, hagamos un partido de parkour, necesitamos materiales para poder entrenarnos bien, necesitamos colchonetones, necesitamos colchonetas, barras. Y empezó esto de querer a como tomarse un espacio que más encima dentro del colegio en donde yo llegué era muy usado para el tráfico de drogas dentro del establecimiento. Era un colegio que tenía problemas como de embarazo adolescente, violencia intrafamiliar, papás que eran consumidores o que estaban directamente en la cárcel, niños que venían de programas de rehabilitación, etc. Entonces era muy complejo el contexto. Y el parkour lo cambió, nos tomamos el lugar. Fue impresionante. Entonces hicimos un parkour para adentro y nada, a la vez afuera conseguíamos esto de que la sociedad nos veía no como los que estaban entrenando para robar, sino que los chicos que se juntaban a plantar árboles junto a la CONAB, los chicos que estaban inaugurando una plaza y llegaban a hacer su acrobacia en conjunto a los de las batucadas, porque hacíamos este mix cultural entre los que bailaban break, entre los que hacían slackline, entre los que grafiteaban, entre los que hacíamos parkour, entre los que hacían las batucadas. Y se empezó como la cultura urbana a apoderarse de nuestra región, al menos lo que era Rancagua. Y nos empezaron a dar más espacio. Y así fuimos escalando hasta que sentí que el estar trabajando en cuatro colegios y para dos organismos gubernamentales y ganar tan poco, sentí que no podía cumplir con los pañales, las cuotas, las pensiones de alimento y esas cosas. Y dije, oye, necesito dar otro pasito más y tomé la decisión de estudiar pedagogía. Y ahí emigré de Rancagua, me fui a Santiago y comencé a trabajar en otra área. Y el parkour me llevó de la calle al colegio, del colegio a las empresas de motricidad. Empecé a hacer clases a bebés desde los cuatro meses en adelante. Era una sala de clases muy bonita donde teníamos de todo, de goma, de colores, formas, olores, etc. Y estaba el bebé, papá, mamá y los profesores, ¿no? Y ahí empezó un proceso también de entender la evolución humana. O sea, el ver que todos los bebés pulsan de maneras distintas, que a algunos les gusta tocar, a otros les gusta chupar, a otros les gusta oler, a otros con ver, ya se excitan y babean. No sé, empezó todo un proceso de reinventarse en cómo entregamos el parkour también. Empecé a cuestionar mucho. Decía, en su momento para mí fue como, hay que entrenar duro para poder conseguirlo. Y después me di cuenta que no necesariamente, también, ¿qué es lo que quiere aprender él? ¿Qué quiere aprender esa persona? ¿Qué quiere, qué cosas los limitan a él mismo? Entonces también empezó un poquito a cambiar esta filosofía de que solo nos acondicionamos físicamente para lo urbano, sino que también un poquito éramos una manada y entre todos nos hacíamos distintas presiones, pero intentábamos a través de distintas metodologías activar el parkour. Y adquirirlo de la manera, especialmente cuando ya llegué a la pedagogía, llegué a la psicomotricidad, llegué a la gimnasia, la gimnasia también influenció mucho en mí, la metodología gimnástica, el cómo enseñas y la acrobacia de una manera metodológica. me hizo como replantear el cómo estaba enseñando el parkour y en la actualidad todo esto se transformó en proyectos que me tienen liderando todos los procesos de la Federación Nacional de Gimnasia Chilena. Soy el actual representante de la federación y todos los procesos que se están haciendo para conseguir el objetivo que es llegar a los Juegos Olímpicos, lo estamos trabajando. Y a la vez, estoy en una escuela internacional que en teoría es como uno de los colegios más grandes de Chile, que es el Colegio Internacional Nido de Águila, implementando ya el parkour dentro de las horas de clase. Pasé así como etapa tras etapa hasta poder reemplazar así la gimnasia de las horas de clase de educación física por parkour. Qué bueno, qué chévere. Es una historia súper larga, hermano. Qué chévere. Estamos hablando con Daer Sánchez sobre cómo él ha estado toda su vida casi más de 10 años en competencias, ha estado en el Red Bull, ha estado con Urban Free Flow en las primeras competencias del Barclays War Free Running, ha estado también con la WFPF y recientemente también participó en una competencia de exhibición con José Rodríguez, que tú conoces. Estuvieron en Alemania y bueno, estuvimos hablando un poco. La pregunta básica, ¿tú cómo ves la organización? Yo sé que haces parte de la FIC. ¿Cómo ves la FIC y cómo ves el otro grupo de personas que no están de acuerdo con la FIC? Yo creo que la pregunta es ¿cómo llegó los conflictos de interés de organismos internacionales a afectar a la comunidad? porque yo he visto muchos de la FIC o la gimnasia en el parkour o siempre alguien quiere tener el derecho, el poder y la razón y eso realmente no nos caracteriza. O sea, lo veo de la siguiente forma. Los mismos chicos que tú nombraste son chicos que tienen el hábito y la costumbre y la pasan bien siendo deportistas porque el común del chico que entrena parkour en su mayoría no es que cuide demasiado su alimentación, no es que entrene tres, cuatro veces al día, casi tres, cuatro veces a la semana, que tiene la costumbre a veces incluso de no ir a fiestas porque prefiere estar más entrenando, que se aleja un poquito porque lo pulsa, ¿no? Él mismo se hace esa presión, dice, oye, quiero conseguir este objetivo y bebiendo, consumiendo drogas o qué sé yo, o no comiendo lo suficiente, o no durmiendo lo suficiente, no consigo esto. Al final los chicos por una cosa súper altruista, súper personal, llegaron a eso de competir, de hecho, antes de hablar de FIT, existía la polémica primero por cómo se llamaba, después por la competencia, ¿no? Que el parkour no se compite y la cosa así, siendo que desde sus orígenes entre una amistad nacía esa competencia entre personas que no era como no, quien saca el mayor puntaje, sino que, oh, lo conseguiste, yo quiero hacerlo. Entonces era una competencia sana, por así decirlo. ¿Y qué es lo que yo veo en FIT y en las otras federaciones? Las otras federaciones tienen una vasta y larga historia, pero jamás se tomaron el tiempo de venir a Sudamérica y de reunir a líderes que estuviésemos enseñando el futuro, juntarnos y decirles cuáles eran sus objetivos. O sea, si tú lo piensas bien, Parkour Generation, que es una de las organizaciones más antiguas en el mundo del parkour, o sea, la primera vez que vino lo más cercano acá fue Brasil y fue cobrando, ¿no? No fue gratuito. No fue como, como, oye, los indios, vengan, vengan a certificarse, ¿no? Yo, yo de hecho, por ser papá y por estar trabajando no podía costearme esos costos, ¿no? No podía ir a Brasil a certificarme siendo que me estaba dedicando a esto. En cambio, la Federación Internacional, pese a sus objetivos expuestos, que son una federación de 100 años que se están reinventando, el Salud Guatanave fue súper claro, o sea, fue para nosotros de una administración. Ellos son administradores, ¿ok? Ellos dijeron, necesitamos meter mejores disciplinas que den un nuevo aire y el parkour, tú lo ves, o sea, es un espectáculo, es maravilloso. Y no solo eso, sino que se metieron la mano al bolsillo y en Colombia, cerca de su casa, amigo mío, tomaron la oportunidad de invitar a líderes de todos Sudaméricas, de cada federación de gimnasia, reunirnos ahí y decir, miren, esto es lo que queremos hacer. Hasta ese minuto, yo igual tenía mis contras. Mis contras eran, oye, la competencia no la es todo, o sea, yo como educador, como profesor, veo que la competencia es rivalista, ¿no? Hay veces que los chicos pierden el foco y se pierden, entonces en un proceso de educación en donde tú quieres entregar valores, en donde quieres entregar conceptos que vienen como de nuestro origen, la competencia no era una herramienta muy fácil de entender para poder aplicarla, siendo que se puede. Pero tuve la oportunidad de no solamente compartir con Charles, sino que haber conocido a Harry Finn, que es uno de los educadores más antiguos de la federación, bueno, ya se retiró una pena, y que él haya expuesto que le daba pena que a través de los años, claro, la anatomía, la fisiología humana, niños que tienen cuerpos de hombre, claramente, pero que si ellos estudian sus procesos, un cintín de estrés para poder llegar a ese punto, que al final los lleva a dejar el deporte cuando tienen 30 años porque ya están aburridos de ese estrés. entonces Hardy decía, el facture es la respuesta para esto. Ellos le ofrecieron las mismas competencias pero las estructuraron mejor. O sea, pasamos de la subjetividad, porque acuérdate que antiguamente era, no, mira, aquí hay un juez para eficiencia, aquí hay uno para eficacia, aquí hay uno para estilo, aquí hay un código de puntuación, hicimos un proceso para profesionalizar jueces, esta es la escala de puntuación, esto es lo que nosotros buscamos, acá hay indicadores de evaluación, cada cosa vale esto, primer punto, las competencias fueron todas para señores, mayores de 18 años, ellos en ningún momento dijeron, vamos a hacer competencias para niños, no se han hecho, las que se han hecho son exhibiciones y las han hecho federaciones, cada país tiene total dominio y gobierno completo de hacer lo que quiera o cómo llevar el parcurso en su federación de gimnasio, y aquellos líderes que hayan hecho competencias para niños, es la decisión de las personas que están ahí trabajando, pero la verdad es que Hardy decía, no queremos eso, nosotros lo que queremos es que ustedes realmente cambien el paradigma, y de hecho yo veo, así como en la FIC, en la Federación Internacional, yo veo 100 años de experiencia, de gobierno, de conexiones, son, si no mal recuerdo, 148, no, 148 federaciones internacionales conectadas en estos momentos, que tú tienes la opción de ir, llamar y automáticamente te va a contestar alguien y te va a decir, ah sí, mira, acá están los deportistas, acá está esto, entonces, esa experiencia, esa administración conectada con los valores que nuestra comunidad tiene, yo lo veo como una oportunidad y no como una limitancia, realmente siento que a veces las malas experiencias que han tenido algunas personas no les dejan ver las oportunidades y se les olvida que nosotros en el Parkour tenemos la gracia de que nosotros no vemos tanto el problema, nosotros vemos la solución, ¿no? Entonces, en lo personal, veo que las federaciones internacionales, si no les beneficiasen en el bolsillo, jamás hubiesen invertido en el Parkour como lo hizo la FIC, la FIC, claro, lo hizo más grande, nos llamó, te conocí, gracias a eso, y esa es la única diferencia, solamente veo a una federación internacional que está aprendiendo y que está aprendiendo en conjunto a nosotros también, a líderes que hemos logrado muchas cosas de manera independiente, y si estas federaciones no hubiesen llegado, cada comunidad del Parkour hubiese hecho su trabajo de igual manera, y a nivel internacional no hay nada, no hay nada legal que te diga que por ejemplo la FIC se va a adueñar del Parkour, ella se adueñó porque le compró los derechos legales a una palabra que se llama Parkour que ni siquiera representa los valores del arte del desplazamiento, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, es como que lo único que veo es una pelea de ego porque al final no se les ocurrió la brillante idea antes de querer llevar el Parkour a los Juegos Olímpicos, eso es todo lo que veo, y veo a personas discutiendo y gastando el tiempo y viviendo a la comunidad porque eso es lo otro, las personas que sigan a esa persona que está diciendo y hablando mal de la FIC va a sentir sentimientos encontrados con aquella que está desarrollando ese trabajo, ¿entiendes? Y lo veo siempre, cada uno de los líderes que dice no, que el Parkour no es competencia, no, es que no se llama Parkour, se llama Freerunning, no, es que no se llama Freerunning, el arte de paz, no, es que se llama Move Not, hermano mío, realmente siento que es paja molida, lo que nos tenemos que preocupar es que estamos, somos una resistencia, cada uno de nosotros es que es parte de esta comunidad, piensa, siente y vive de manera distinta a aquellas personas que hayan sido solamente pasadas por la sociedad y que realmente son fantasmas y que nadie pudo interactuar con ellas y sentir lo que sentimos como comunidad. Entonces yo creo que sinceramente yo ni siquiera le tomo le tomo como cuidado a eso porque más encima a nivel federativo la Federación Internacional tiene todo para llevar el Parkour a los Juegos Olímpicos y las otras federaciones todavía no logran el mismo nivel de representatividad mundial que tiene la FIC. Entonces simplemente hay una ventana muy grande, una puerta directa para cumplir el sueño de alumnos míos por ejemplo que quieren llegar a los Juegos Olímpicos, se ven así como Usain Bolt, se ven como Michael Peltz pero del Parkour ¿entiendes? Es como de una vez por todas decir es un Olímpico o sea a nivel mundial automáticamente cambia la perspectiva y realmente siento que pese que siendo honesto a mí tampoco me gusta la competencia yo no compito respeto mucho a aquellas personas que toman la decisión de entrenarse de esa manera de manera altruista y más encima tan disciplinada es muy estricta la vida del deporte. Es dura a veces te aleja incluso de la familia eso no me gusta pero es verdad a veces tienes que pasar por un proceso de competencia y aunque te tome un cumpleaños o aunque te topes con la muerte de alguien tú tienes que ir a entrenar tienes que hacerlo debes hacerlo no puedes faltar tienes que darle y nada yo sinceramente siento que perder el tiempo en querer tener la razón no nos permite trabajar tranquilos nada más que eso. Lo que tú dices hay algo muy muy bacano porque la FIC se tomó el tiempo primero de estudiar e invitar a las personas atletas que realmente que ya llevan tiempos personas que llevan 10, 20 años a que construyeran lo que es el programa de la FIC Parkour o sea ellos no decidieron como que vamos a crear esto y ya no le dijeron a la gente mira vamos a crear esto toca crear unas normas toca crear carreras competencias eso fue muy chévere porque invitan a diferentes atletas de diferentes países a que ellos mismos empiecen a crear lo que es hoy la FIC Parkour uno de los temas que estuvimos hablando la vez pasada ¿cómo es el tema de la financiación? porque antes invitaban a las personas y ahora pues cada federación tiene que conseguir los recursos para ir entonces a veces decían que digamos las otras competencias como es la de Red Bull y las demás estas organizaciones sacan el dinero y llevan a los atletas hay posibilidad digamos que la FIC digamos diga bueno si ustedes van a venir nosotros les pagamos los pasajes y ya el resto corre por cuenta de los atletas ¿es posible o no es posible? Yo tengo entendido y ojalá no equivocarme pero lo último que me he estado informando es que así como en otros deportes existe un seleccionado un seleccionado mundial un ranking del mundo ¿no? y si no mal recuerdo a los seis primeros hombres y a las seis primeras mujeres de esos rankings y pagan todo o sea por ejemplo date el ejemplo que la deportista Javier Insunza que es chilena le han pagado todo todo ella no ha tenido que pagar nada yo no tuve que pagar nada cuando fui a Colombia por ejemplo para poder certificarme ¿entiendes? o sea todo es un proceso claramente cuando son poquitas personas y necesitan levantar este espectáculo levantar la información reinventarse claro te hace esta inversión inicial pero cuando te llegan después de cada país veinte treinta personas que quieren participar ahí lo que falta es que cada país tiene que empezar a hacer sus propios procesos todos los deportes en el mundo y son muy pocos los países que profesionalizaron el deporte al punto que tú puedas vivir del deporte pasa lo mismo aparte de ser deportista eres doctor eres estudiante eres papá mamá hermano tío etcétera ¿entiendes? o sea en estos momentos aquellos que fueron invitados por Red Bull por ejemplo en el año 2007 si no tenías los suficientes links o sea likes o compartimiento en YouTube tampoco te van a financiar tenías que ser alguien hiper reconocido y re compartido para que te llevaran ¿no? entonces al final es como un poco es un poco contradictorio porque el proceso que está haciendo las PIC lo critican mucho porque nadie lo hizo antes ¿quién no se había puesto la bandera de decir oye quiero llevar el partido de los Juegos Olímpicos? Sportifome empezamos por eso ninguno no les interesaba ¿por qué? porque ellos también desarrollaban sus propias cosas y en cierto modo tenían el negocio controlado pero todo esto del marketing todo esto de la publicidad todo esto de la exhibición le llamó la atención a una federación internacional y dijo oye ¿por qué no lo han llevado a los Juegos Olímpicos? es tan bonita el proceso actual para responder tu pregunta es que hay un seleccionado mundial un ranking del mundo y ese ranking se va actualizando contarte los procesos en Chile nosotros tuvimos para poder participar ahora en lo que antes de la pandemia iba a ser Irochime y Montpellier hacer un campeonato selectivo nacional en donde participó el país y se sacó a los dos primeros hombres y dos primeros mujeres en freestyle y en speedrun que son las competencias que se realizan o sea por el país se levantó a ocho deportistas que eran la selección chilena de parkour de la Federación Nacional de Gimnasio Chileno entonces a ellos se les tenía que gestar sus licencias de Federación Internacional como deportistas federados y también a la vez tomaron un curso de WADA que es un organismo internacional de dopaje cosa que tampoco no sé si acaso los de Red Bull les hacen un doping para saber cuánta L-carnitina taurina cafeína y otras especies tienen en su sangre cosas que tú sabes que adulteran el desempeño del deportista esto por ejemplo no existe y eso sí lo tiene la Federación ¿entiendes? entonces esas cositas sopesa por un lado hacen unas cosas y por el lado hacen otras cosas ok vale muy bien Esteban ¿cómo has vivido esta cuarentena o esta pandemia? obviamente pues la mayoría de nosotros nos tocó reinventarnos algunos están dando clases virtuales otros se dedicaron a hacer videos por YouTube otros se dedicaron a hacer cursos otros están estudiando también otros se están dedicando a otras cosas pero en tu caso ¿qué estás haciendo? ¿qué te pusiste a hacer de diferente que antes no hacías? por ejemplo ¿sabes qué? con respecto a eso ha sido el hecho de estar más tiempo contigo mismo me tocó volver a yo me fui hace cinco años de Rancagua yo no pasaba mucho tiempo en casa me tocó estar más en familia me tocó no podía trabajar ni hacer las clases y de hecho el Colegio Internacional solicitó simplemente pasar al siguiente semestre pese a que todavía nos pagaban al siguiente semestre nos ordenamos mejor así que tranquilidad vamos a hacerlo con calma de hecho recién ahora este siguiente semestre estaría yo comenzando a hacer clases online me tocó como el trabajo administrativo el trabajo mental el trabajo emocional eso ha sido el trabajo que he estado actualmente como desarrollando porque el estar contigo mismo como ordenando un poquito aquellas cosas que no se hicieron pensar en aquellas cosas que no hiciste replanteártelo a mí me pasó mucho que he sentido que cometí muchos abusos muchos abusos en distintas cosas especialmente en una ex relación que tuve otro día con persona oh por dios pausar ya no sé qué le hice lo que ha tocado ahora es como un trabajo espérate no se ve tu mano ya 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 no sé qué hice pero se cerró y se volvió a abrir pero siguió grabando ok dale bueno pues te has encontrado más contigo en este tiempo y has estado compartiendo más en familia eso es lo que hasta lo que me has contado hasta el momento el trabajo administrativo hermano el trabajo administrativo ¿sabes qué? muchas cosas que nosotros hacemos cometemos el error de no documentarlas no utilizar el método científico por ejemplo no registrarla ok no certificarla ¿entiendes? ese tipo de trabajo fue el que me ha tocado ahora y por ejemplo mencionando los mismos procesos que se han hecho con la federación acá en Chile también pasó que pasamos estos procesos y aquellas personas que quedaron fuera empezamos con los dimes y diretes ¿no? o no es que yo no me enteré es que aquí que allá que no hiciste esto que faltaba un juez de script que inventando un millón de cosas me di el trabajo y dije todo lo voy a documentar todo se lo voy a presentar a la federación cada uno de los problemas que haya dicho la comunidad lo voy a exponer porque habían aspectos legales en los cuales yo no me podía hacer responsable acá en Chile uno de los seleccionados estaba siendo funado no sé si en Colombia se conoce ese concepto pero como acusado a través de redes sociales de ser un abusivo con la experiencia entonces me exigían a mí que me hiciera responsable de que cosas que en aspectos legales tú no tienes ese poder yo no puedo ir en un espacio público y darle que alguien vaya a competir por ejemplo sin tener no sé una denuncia algo que se pueda ir y solventar y decir oye usted es un peligro para la sociedad no venga ¿entiendes? entonces me encargué de todo el trabajo de oficina de eso me encargué documentar los papeles organizar las cosas para que cuando volvamos ya funcionen bien o sea organizar las cosas te ha servido la pandemia para organizar todo en general bueno Esteban yo quería hacerte esta pregunta ¿cómo ves el parkour de hace 10 años al parkour con las organizaciones los parques los gimnasios de hoy en día ¿cómo lo veías hace 10 años o cómo entrenabas hace 10 años ahora que obviamente ya haces parte de una federación ya tienes una responsabilidad no a nivel personal sino a nivel nacional y tal vez mundial ¿cómo ha sido ese ¿cómo ves ese cambio de hace 10 años a hoy? del 2010 al 2020 en el 2010 aún pasaba eso que te topabas en la calle con alguien que hizo ese parkour y yo todavía lo siento pero a veces antes era más era como efervescente ¡ah! ¡hace parkour! ¡no! vamos llévame a tu casa vamos qué sé yo cuál es tu spot ¡oh! en ese árbol trenas ¡oh! 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 esa precisión y te llevaban porque querías verte qué hacías tú y aprender algo nuevo ¿no? sí cambio en el 2020 y años después he visto que se ha perdido eso primero pasó que se empezaron a crear grupos ¿no? y después como que cada grupo quería ser distinto al otro y su sello y ¿qué hace? ¡oh! creo que se costó está grabando sí ya es que cuando vuelvas continúa no es que lo que pasa es que bueno estamos grabando aquí veo que no está grabando te lo aviso porque está ya lo que lo que veo ahora es que antiguamente eh se apreciaban más el hecho de que existiese alguien que creyese que se podía y ahora por ejemplo al aparecer esta generación de chicos que tienen un tercer ojo ¿no? así como que pueden hacer acrobacias realmente asombrosas eh obviamente a veces incluso abusando de eso y lastimando su cuerpo de manera invisible ¿no? sí pero ya el hecho de poder atreverse y romperlo romper esa barrera del miedo y mostrarle al mundo oye el cuerpo humano puede hacer cosas increíbles antiguamente ese día año atrás 2010 era motivo de celebración ahora es motivo de rivalización y más aún con todos estos conflictos de federaciones internacionales de conflictos de intereses que afectan a niños que afectan a nuestros alumnos que nos afectan a nosotros a los propios que nos consideramos líderes ¿cheche? realmente no sé siento que ahora más que nunca la responsabilidad de nosotros es documentar es redactar es decirle bueno ¿cuáles son nuestros valores? A B C D E Z y ¿cuáles queremos conservar de aquí al 2030 al 2040? de la A a la Z ¿y cómo vamos a hacerlo? de la A a la Z ¿entiendes? y esas cositas yo creo que que las veo las veo bien las veo re bien de hecho siento que por ejemplo el hecho de de inspirar a las personas a que no se dejen llevar o influenciar por los dimes y diretes por los conflictos de intereses muy por el contrario decirle oye gracias a lo que estamos haciendo tenemos un parque de parkour que hace 10 años eso era impensado eran neumáticos palets pedazos de madera lo que ya hacemos con tal de poder crear algo ¿no? ahora no ahora concreto acero goma colchonetones etc o sea yo siento que ahora el hecho de que el cuerpo humano haya dado un salto y sea tan impresionante a nivel motriz me motiva a querer seguir me motiva a decir oye hasta no son solamente el speed el con el lazy qué sé yo el touch bow etcétera como lo llaman en inglés sino que existen cosas que no sé admiro del slack por ejemplo ahora de la escalada que lo sentí harto que van a complementar y que se complementan entre todas entonces lo veo con esperanza yo veo que somos una gran resistencia a la comunidad entera que se mueva es una resistencia a lo que las grandes economías a lo que la política te quiere meter en la cabeza a lo que la religión alguna te quiere meter en la cabeza yo creo que palpándola en la calle con la gente es distinto ahora una pregunta futurista ¿cómo te ves o cómo ves el parkour de aquí a cinco años de aquí al 2025? ya en 2024 te aseguro que vamos a estar en París mostrando el parkour en los Juegos Olímpicos y yo creo que el 2025 va a ser un año muy revelador porque vamos a dejar la vara alta estamos haciendo un excelente trabajo y le vamos a hacer una presión muy positiva al resto de las federaciones y esto es un llamado realmente a todas las federaciones y a todas las comunidades de parkour a que se organicen simplemente eso si no quieren que otras personas no se sienten representadas por otras personas trabajen trabajen duro gánense ese espacio con más trabajo con conexión con la comunidad por completa porque la realidad económica por ejemplo la sudamericana tú sabes somos los países explotados por otros concesionan todo con tal de llevárselo a sus países y nosotros al muy por el contrario yo siento que la comunidad sudamericana de parkour todavía tiene ese bichito de que ven a alguien hacer algo y se asombra y le gusta y se conecta es paraverbal es totalmente instintivo yo siento que nosotros vamos a entregarle al deporte la real comunidad le vamos a enseñar a los deportistas a hacer comunidad no porque salgan número uno en oro en alguna cosa van a perder los valores van a perder la esencia yo creo que eso es lo que eso es lo veo lo siento bueno siento como te mencioné hace unos minutos siento que nosotros vamos a enseñarles al deporte como hacer comunidad y el deporte a nosotros nos va a enseñar como poder llegar más lejos en la biomecánica en la fisiología en la anatomía los cuerpos humanos realmente se modifican en función a los estreses mecánicos que pasan por él yo he visto a mis alumnos con extensiones calcañas o rotulianas enormes hermanos así que no se lo había visto otros deportistas son cosas que yo creo que todavía ni se estudian que vamos a empezar a desarrollar y siento que estamos recién en pañales estamos así como 2025 va a ser recién un nuevo espacio ¿cómo? sí recién estamos empezando o sea cuando el fútbol y el básquetbol empezó está todo en pañales y mira cómo es el fútbol ahora y cómo es el básquetbol ahora y realmente aunque el parkour lleve desde los 80 desde el método natural pero pues se vuelve a estar realmente en un cambio constante y pues con esto con lo de las federaciones y demás pues realmente hasta ahora empieza eso se empieza un estudio completamente diferente una investigación y todo eso va a llevar a resultados muy muy chéveres dentro de la comunidad claro de hecho mencionaste que existen federaciones internacionales como Party Earth que también le dieron un poquito vuelta al paradigma de cómo administrar de manera sana una federación ellos empezaron de atrás para adelante hicieron la constitución en línea la mostraron la votaron y dijeron ¿quién vamos a formar una federación? cosas así son súper llamativas porque al final se muestran cómo podría ser un trabajo más como sociabilizado más humanizado y súper súper pendiente de la necesidad del otro pero aún así la estrategia de cada una de estas federaciones va a ser un nuevo vuelco en un tiempo más me imagino en donde va a decir oye esto es lo que queremos como comunidad aquí nos sentimos más representados que acá de hecho por ejemplo el calentarse la cabeza con la FIG es súper loco porque al final son muy pocos los deportistas que quieran llegar a los Juegos Olímpicos realmente yo veo una comunidad de parkour mucho más inclusiva hacia el área de la educación hacia el área del deporte en otras áreas intentando nuevos deportes o sea el tripac por ejemplo era un juego para niños que yo lo jugaba en el colegio o sea ahora es pedazo de deporte hermano pedazo de competencia que están compitiendo en el club es maravillosa o sea imagínate que el verla para mí y ojalá vivirla en algún momento me emociona me suban las manos hacia algo que pasa muy poco veo más más en estas expresiones en vez de verlas negativas las veo como un oye hay que trabajar más en cultura hay que trabajar más en apoyo social hay que generar espacios hacia Europa hacia Norteamérica son un poco los eventos gratuitos de Parkour en Sudamérica todavía existen no sé por ejemplo yo conozco y he escuchado mucho del Me Desplazo de Colombia que realmente son eventos que es una excusa para juntarse y ahí nosotros tratamos como líderes de tener comida alojamiento agua una ambulancia qué sé yo tratar de las cositas básicas que van solventando las necesidades de la comunidad la verdad el objetivo real ahí es juntarse no es otro es pasarlo bien con tus amigos tener la oportunidad usualmente los organizadores lo pasan pésimo o sea yo que soy organizador estresadísimo mirá dónde está esto no pero la ambulancia no pero se cayó no pero cómo entonces al final es un cúmulo de emociones que va generacionalmente pasando esta pelotita uno a otro por ejemplo las enseñanzas que tuvieron aquellas personas que interactuaron conmigo aprendieron una forma de administrar o de hacer eventos o de liderar procesos muy en comunidad por ejemplo nosotros en la actualidad si tenemos un parque maravilloso no sé si has podido ver la fotografía es precioso van más de 140 millones de pesos invertidos ahí no han sido de que de la nada una empresa lo paró o sea fue primero nosotros construyendo después moviendo las cosas de un lado a otro después que una oficina de deporte nos dio dinero una oficina de cultura nos dio dinero y así hasta que el alcalde dijo oye por favor vienen hasta de todo el mundo a ver este espacio metámosle entonces siento que todas las presiones que podamos hacer solamente ayudan al mundo lo iluminan nada más que eso bueno Esteban de verdad pues muchísimas gracias pues por asistir a esta charla espero que esta charla pues también la puedan ver más personas porque realmente el conocimiento que nos estás compartiendo nos estás transmitiendo creo que es valioso para las próximas generaciones las generaciones de ahora y bueno ¿qué mensaje le darías a las personas que ya llevamos tiempo en parkour y las personas que recién van a comenzar en este en este nuevo camino? A los que ya llevan tiempo les diría asómbrense más ¿Qué? De verdad no se rindan A las personas que ya llevan tiempo les diría asómbrense más que no se crean que porque llevan 15, 20 años haciendo algo se las saben todas muy por el contrario uno entre más estudia y entre más conoce menos sabe les diría que por favor y se los pido como personas déjense de pelear por boludeces como dicen en Argentina por cosas innecesarias que realmente rivalizan a nuestros alumnos rivalizan a nuestra comunidad y si quieren realmente hacer comunidad conserven esa común unión conserven el que el movimiento nos conecta de manera impresionante y a los nuevos por favor háganlo mejor que nosotros se los pido y a ti te mando un abrazo gracias gracias por el espacio gracias por tomarte este tiempo hermano me encanta que lo hagas gracias Esteban bueno y invita a las personas a tus redes sociales bueno igual ahorita me compartes tus redes sociales yo las meto al final del video soy re malo para las redes sociales pero nada cualquier cosita aparezco como cr-esteban en instagram y si me quieren escribir o algo si necesitan ayuda en lo que sea mi correo es esteban.pinto.gbgato arroba gmail.com y siempre disponible créanme todas las cosas que estén documentadas yo las comparto no me interesa lo de registro etcétera a otra persona que consideres que es una persona que merece ser entrevistada o algo así bueno no es que merezca todo el mundo merece ser entrevistado pero pues personas que estamos empezando con personas que llevan mucho tiempo en la disciplina ¿a quién nos recomendarías para poder hacer una charla súper chévere? me encantaría me encantaría que la gente conozca la historia de Micaela Buno no sé si la conoces bien pero es una chica de Argentina de Buenos Aires tenés que decirle a Micaela que yo la voy a invitar a él para que me acepte porque tú la recomendaste esa es la temática sí, tranquilo yo se lo diré y nada siento que también se va muy lindo escuchar las historias de las mujeres la mujer a diferencia de nosotros generacionalmente siempre ha sido aboleada siempre ha sido abusada y de manera muy invisible y ver a líderes como ella conozco también a otras líderes muy interesantes que también te recomendarían o sea Alexandra Ramírez por ejemplo acá de Chile que la encuentro una chica muy teza como dicen ustedes son historias que son lindas de conocer porque inspiran hermano y que por favor ojalá puedas conectarte con una de ellas dos vale entonces muchísimas gracias Esteban por tomarte este espacio y bueno nos estaremos viendo claramente